Los pusieron en jaque. Los huitíes sacaron a los marines de las encrespadas aguas del Medio Oriente. Y es que la potencia del norte anunció recientemente que retirará su portaaviones más grande del Mediterráneo Oriental. Se trata del portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques de ofensiva militar estadounidenses que regresan a la base alegando futuros despliegues. Todo esto tiene lugar en medio del bloqueo de los huitíes de Yemen en el Mar Rojo. Empezaron a recular los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Como dice el refrán, se comieron el pescado y le cogieron miedo a las espinas. Tal es el caso de la potencia del norte, que luego de tanto doblegar por el mundo, tuvo que salir despavorida del Mediterráneo. Es que Washington anunció que hace retroceder a su portaaviones más grande del Mediterráneo Oriental, el USS Gerald R. Ford, y varios buques militares estadounidenses que lo escoltan. De hecho, la flotilla estratégica de la potencia del norte anunció el regreso a la base militar en el estado de Virginia, alegando que va a prepararse con el objetivo de proceder en futuros despliegues. La información arribó del canal televisivo neoyorquino ABC News a lanzar un mensaje donde se menciona que el grupo de ofensiva estadounidense, liderado por el portaaviones USS Gerald R. Ford, abandonará el Mar Mediterráneo Oriental. La operación tendrá lugar en los próximos días, señaló el medio, citando a dos fuentes militares de la potencia del norte. Al respecto, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, señaló, el portaaviones con varios otros buques de defensa, fue enviado a la región. De acuerdo al alto mando militar del Pentágono, la operación se inició un día después de que comenzara el conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica de Gaza, siguiendo una estrategia de la Casa Blanca. El objetivo es de disuadir acciones hostiles contra Israel o cualquier esfuerzo encaminado a ampliar este conflicto tras la ofensiva del movimiento islámico de Gaza a Tel Aviv, sostuvo Austin, pero la estancia del USS Gerald R. Ford en la región se ha prorrogado en tres ocasiones. Siendo este el portaaviones más grande y nuevo de la Marina Estadounidense, pone de manifiesto la importancia que reviste mantener la posición estratégica de la potencia del norte en esta región. Sin embargo, repentinamente Washington tomó la decisión de regresar el colosal portaaviones estadounidense y los buques que lo escoltan a la base de Norfolk en el estado de Virginia, pero esto será mientras continúe el conflicto en Gaza. De acuerdo a los militares estadounidenses, el retiro de los buques fue con el objetivo de prepararse para futuros despliegues. A esto se sumó las declaraciones de un alto cargo militar que señaló que, pese a la retirada de las naves, la potencia del norte todavía tendrá bastante capacidad bélica en la región. En este sentido, las fuentes familiarizadas aseguraron que podrían enviarse otras fuerzas navales adicionales a la zona, dado el caso que se requiera. De hecho, informaron que hace unos días se trasladaron del Mar Rojo al Mediterráneo Oriental los buques de asalto anfibio USS Batán y USS Carter Hall. No obstante, el grupo de ofensiva del coloso USS Dwight D. Eisenhower permanece en la zona actualmente en el Golfo de Adén, al este de Yemen, intentando repeler la lluvia de ofensiva de Huitíes con lanzamientos de misiles y drones en las últimas semanas. Sin embargo, arriban unas noticias escalofriantes de expertos con respecto a las posibles alternativas que podría tener la potencia del norte en las inmediaciones del Mar Rojo para hacerle frente a los Huitíes. Es que, de acuerdo a los especialistas, la operación de la Marina Estadounidense en esta región no podrá obtener resultados satisfactorios sin una escalada importante del conflicto. De hecho, analistas de Al Jazeera señalaron que la operación multinacional Guardián de la Prosperidad, anunciada por la Marina Estadounidense, no tiene buenos pronósticos. Es que, según los analistas, Washington no tiene buenas opciones para derrotar a los Huitíes mientras la formulación oficial de la operación prevista se prevé garantizar la seguridad de la navegación comercial. Sin embargo, la posibilidad de proteger la ruta comercial es vaga, dado que los almirantes necesitan tareas específicas con el objetivo de alcanzar resultados satisfactorios en medio de un panorama complicado tras el control de los Huitíes. En este contexto, los movimientos rebeldes de Yemen tienen todo el control de la mayor parte del territorio del país, así como los 450 kilómetros de costa del Mar Rojo, desde donde sale una ráfaga de misiles y aviones militares no tripulados. Esto, sin dudas, representa un peligro para la navegación. De igual forma, buques estadounidenses y franceses, equipados con artefactos más avanzados, con misiles antibuque tierra-aire, lograron repeler algunas ofensivas de los Huitíes, al igual que los otros miembros de la coalición europea, lo que podría llegar a reducir algunas ofensivas. No obstante, los pronósticos no son muy alentadores. De acuerdo a los especialistas, no hay muchas alternativas satisfactorias al cuestionar la eficacia de la estrategia al señalar, es posible derribar los misiles que vuelan desde Yemen, pero no tienen mucho sentido. No se agotarán, y ni la dirección de las compañías de transporte mundiales, ni los capitanes de los buques mercantes, ni las aseguradoras estarán dispuestos a jugar a esta lotería. Aseguró Ilya Kamnik, un experto ruso en fuerzas navales, apuntando a los misiles de los Huitíes. Cabe recordar que los Huitíes bloquearon el estrecho Vav el-Mandev a muchas compañías navieras mundiales, por lo que una escalada podría reducir el tráfico marítimo en el Mar Rojo o incluso cerrarlo en su totalidad por meses. Además, podrían responder con una lluvia de misiles contra infraestructuras energéticas de Arabia Saudí y estadounidense. Sin dudas, knockout de los Huitíes. Victoria Histórica de Yemen. Una advertencia de Oriente Medio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande